Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy vamos a jugar mazo de control, y es que últimamente están empezando a verse bastantes mazos azorius de control azul-blanco. En cualquier caso, la versión que os traigo hoy es un poquito especial porque tiene la temática de dominio, es decir, hechizos que reducen su coste en función de la cantidad de tipos de tierra básica que controles. Por ello, como podéis ver, aprovechamos la inmovilización de las líneas místicas, llevamos tierras triples como oficinas centrales de spara, salón de sander, es decir, tierras que nos pueden servir porque son o azules o blancas, pero que además tienen otros dos tipos de tierra básica, porque los triomas, estas tierras triples, la gran virtud que tienen nos queden tres manás, o sea, no les queden maná de tres colores distintos, sino que cuentan como tipos de tierra básica, llanura, isla, pantano, como podéis ver ahí, isla, pantano, montaña, bosque, llanura, isla, de modo que esta carta al final la vas a poder jugar por un maná blanco, con destello, y eso lo hace especialmente buena, este anillo del olvido, entre comillas, por un maná blanco y con destello realmente es una pasada. Debajo del vídeo, como siempre, en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y podáis ver un poquito más las tierras en detalle, ¿no? Otras cartas de dominio que lleva el mazo son, bueno, es el Códice de Yoda, que recuerda mucho al volumen de Yajendae, o sea, el típico tomo, ¿no?, de robar cartas, y en este caso es una carta que cuesta mucho, cuesta cinco, pero a partir de ahí pues vas a robar gratis o casi gratis todos los turnos una carta extra, y eso es realmente muy brutal, muy bueno, ¿no? Por lo demás, ya sí, ya vamos a lo normal, a Zorius de control, azul blanca, con sus buenos planes walkers, como son el caso del Teferi, que es muy bueno, mucho mejor de lo que la mayoría de la gente piensa, porque los que lo han probado y lo saben ya son conscientes de que esta carta es muy buena, una copia de Teferi, no caben más Teferis, de todas maneras, bueno, el Teferi antiguo, el azul blanco que ya existía, ¿no?, y cuatro copias de Emperatriz Arante, carta defensiva, agresiva, es tan versátil y además tiene destello, ¿no? Los mazos azules blancos de control valoran muchísimo poder jugar las cosas a velocidad instantánea, por eso es tan importante la Emperatriz Arante en este tipo de estrategia, o inmovilización de las líneas místicas, ¿vale?, son cartas cruciales en mazos azules blancos de control, porque una de las defensas que tiene son los contrahechizos, llevamos cuatro copias de Disipar, que además exilian al Contrarrestar, y lo vamos a agradecer un montón, ¿no? También, por cierto, digo a modo de contrahechizo, por cierto, también tenemos a modo de ventaja de cartas Lluvia de Recuerdos, otro instantáneo bastante bueno, y tenemos también una carta que puede ser instantáneo o no, el caso es que es un conjuro, pero puedes lanzar el escrutinio de plata como si tuviera destello si X es 3 o menos, o sea, hasta el quinto turno, para robar 3 cartas, es muy buena esta carta, es muy buena la verdad como roba cartas para los primeros turnos, y si la partía se alarga mucho, que sobra muchísimo mana, y dices, va, voy a robar 7 u 8 o 10 cartas, escrutinio de plata. Vale, luego, lógicamente, aparte de contrahechizos y hechizos instantáneos de robar cartas, este tipo de mazos también llevan removals, ¿vale?, defensa. Cuatro de poner las almas por un solo mana blanco, no te importan las vidas que el rival pueda ganar. Partición del alma, un removal excepcional, puro tempo, te va a dar mucho tiempo para controlar la partida, y luego ya que no te importa que te vuelvan a rejugar esas cartas, y confinamiento temporal, pues algo parecido, también es tempo, ventaja de cartas que podrás aprovechar mucho. Una copia de Celestus, una es suficiente, dos pueden ser multitud en este tipo de mazos, así que, bueno, pero da manipulación de biblioteca y algunas viditas, una carta excepcional, muy buena en Celestus, además de la ventaja de cartas que le diréis, bueno, y cómo ganas, ganas de aburrimiento, ¿vale?, o sea, si os dais cuenta, la única forma que tiene el mazo de ganar partidas es con el token que pone Teferi, o con el token que pone la Emperatriz Cerrante, así que nuestro objetivo es que los rivales se rindan antes de que tengamos que jugar durante una hora hasta que matemos con esos tokens, ¿vale?, porque si no va a ser un auténtico infierno. Yo creo que el mazo puede estar bien, no es ahora mismo, o sea, no es santo de mi devoción este mazo, porque es demasiado lento, o sea, como veis, no tiene win conditions, se podrían meter algunas cartas que pudiesen servir de win conditions, se podría meter el Kraken, ¿no?, el... ya no me acuerdo cómo se llama el Kraken, ya sabéis, el que tiene destello y que sube a la... bueno, devuelve a la mano cosas en general, ¿vale?, para no tardar mucho, podríamos jugar Lier, podríamos jugar algo... pero Lier tampoco es una win condition, el Kraken sí, un poquito más. Y esta mano inicial de cuatro cartas azules y cero manas azules, creo que es un Mulligan bastante evidente, ¿no? Vamos a hacer Mulligan en busca de algún mana azul, esta mano está bastante, pero bastante mejor, y nos vamos a quitar la carta más cara de la mano y nos quedaremos con lo demás, ¿vale? Ya tenemos blanco, azul, verde, por tanto nuestro dominio ya es tres, no está mal para comenzar, no podemos jugar nada de lo que tenemos en mano, pero vamos a jugar la tierra enderezada y el siguiente también tierra enderezada, si el rival dice, bueno, a lo mejor el rival puede tener alguna carta instantánea, ¿vale? Tercer mana, necesitamos robar tierra, si robamos tierra esta partida se pone muy en nuestro favorito, el rival está jugando una Grixis, midrange, obviamente, la mejor carta de estándar seguramente, o de Magic prácticamente a día de hoy, hay que contrarrestarle, qué pena que hemos robado tierra girada, pero con esta tierra ya tenemos negro también, de acuerdo, aparte de azul, blanco y verde, así que tenemos cuatro colores, ¿vale? Mala suerte, nos ha colado una fábula del rompe espejos y el juego se ríe de nosotros, ¿vale? Nos ha dado tierra girada para que no pudiésemos jugar ninguno de nuestros tres hechizos de coste cuatro y el counter nos ha dado el turno siguiente cuando ya nos ha metido en mesa esa carta. Es muy dura la vida del jugador de Magic. Yo creo, mira, le voy a atar el token para que no esté generando mana a lo loco y le vamos a, además, a contrarrestar el disipar, o sea, con el disipar lo que juega a continuación y ya veremos qué hacemos con ese Kikijiki. El Kikijiki no es tan grave, no es tan peligroso si el oponente no tiene criaturas en mesa. Entonces, bueno, el Kikijiki es un problema. se ha descartado dos Removals porque el rival se ha dado cuenta de que no tenemos criaturas y aquí se tiene que comer un disipar. Yo diría, yo diría que le voy a matar el, le voy a contrarrestar, perdón, el cosechador de, el cosechador este de diezmos, de sangre y, básicamente, para, uff, y nos cuela el tasador de cadáveres. Vale, el tasador de cadáveres falla porque el disipar exilia, ¿vale? y entonces no había criaturas en ningún cementerio. Vamos a jugar tierra de turno. A ver, tierra de turno que podríamos no jugar porque mata criaturas esta tierra. pero mira, no me importa. Vamos a guardárnosla en mano. El tema de no jugar tierra no me importa. Y ya veremos qué hacemos, ¿no? Yo diría que no es un mal turno para hacer emperatrizar. yo me temía, la verdad, que el rival tuviese un contrahechizo, ¿eh? Le vamos a matar el tasador de cadáveres también para que no empiece a copiarlo, ¿vale? con el Kikijiki porque si empieza a copiar el tasador de cadáveres con Kikijiki con Kikijiki puede ser nuestro fin, ¿no? ¿vale? Este invocar a desesperación le ha salido muy bien. Robamos tierra que jugamos. Y aquí la cuestión es si hacemos Teferi o no hacemos Teferi. No parecería una jugada demasiado buena este Teferi, así que bueno, vamos a darle turno al rival. Nos quedamos con 5 manas enderezadas y 3 cartas en mano. Un emparajamiento muy malo para nosotros, muy complicado. Realmente difícil que ganemos esta partida porque es otro mazo el suyo de control. Bueno, midrange, crisis midrange, pero tiene muchos elementos de control, como podéis ver y que son todo problemas para nosotros. graves problemas, de hecho, como podéis ver lo que os estaba comentando. Por eso contrarrestamos antes el cosechador que nos ha colado ahora. Bueno, vamos a robar. Vale, esto está bien. Esto está bien. De hecho, ¿esto lo podemos jugar ahora? No, nos falta el rojo todavía. No lo podríamos jugar ahora. Pero vamos, nos lo podemos quedar igualmente. Confinamiento temporal parece bastante bueno. se parece bueno. La inmovilización también parece bastante buena. Y bueno, pues no está mal, no está mal. Vamos con tierra girada. Vamos con confinamiento temporal. Claro, no se carga el kikijiki porque el kikijiki tiene coste 3. Pero bueno, se carga lo demás. Que lo tenga que jugar, ¿vale? Que se gaste el mana. Y tenemos ahora sí, como hemos robado tierra salón de Shander, sí tenemos el mana que necesitamos para jugar esto por un mana blanco, así que seguramente nos carguemos también el reflejo del kikijiki ahora, ¿eh? En respuesta a que juegue algo. Vale, no había contado con esa posibilidad. Y claro, además tendría que haber matado en respuesta el reflejo de kikijiki porque recuperaba el cosechador. Al cual vamos a volver a dejar atacar, yo creo. Así que como ha estado lento de reflejos, le matamos el kikijiki. Y bueno, ahora veremos qué hacemos. Porque bueno, entre Teferi e Iganho podríamos funcionar. Esto también hace sacrificar encantamientos, la verdad es que es un problema bastante gordo para nosotros. Pues mira, vamos a hacer Teferi, no tenemos más remedio, yo creo que hay que hacerlo. Esto cuesta... cuesta 3, porque solamente se reduce el coste con criaturas legendarias, así que voy a hacer el más 1, ganamos un par de evitas que nos quedan 8 nada más. Y vamos a enderezar una tierra, esta por ejemplo. A primer artefacto, no queremos enderezar ninguno. Criatura, tampoco quiero enderezar ninguna criatura, pero sí quiero enderezar esta torre de Rafine. Y al menos, mira, pues podemos decir, mira, pues Eiganho, te matamos la criatura, ataque a donde ataque, si nos ataca a nosotros o ataca a Teferi, la podemos matar. Tenemos un problema, y el problema es que el rival está teniendo más ventaja de cartas que nosotros, como estáis viendo, gracias al destruir bancos criminal y los invocar la desesperación. Viene otro cosechador, de acuerdo. Vale, tripula y ataca con las 2 al Teferi. Pues mira, vamos a matar el destruir bancos criminal, que es el que más pega y además que le da ventaja de cartas a largo plazo. Y el Teferi sobrevive al menos un turnito más. Y nos va a dar unas pocas viditas. Bueno, al menos no es la mejor situación del mundo, ¿verdad? tripula, ¿vale? Tiene 5 cartas en mano, tiene mucho maná, tiene, como digo, muchísima más ventaja de cartas que nosotros. Bien. Vamos a robar en la fase principal. Dado que tenemos el Teferi, que va a tener 3 contadores, va a tener que atacar obligatoriamente para matarlo. Y además tenemos esta inmovilización de la línea mística que nos puede ayudar bastante. En función de dónde ataque él, ¿no? hacer desaparecer. Sacrificando. ¡Guau! No me lo esperaba, de verdad. Me acaba de volver loco aquí, el rival. Bueno. No pagamos, lógicamente, porque habría que pagar 4, ¿vale? Sería tonto si pagase. Vale, pues hacemos el más 1 otra vez. Nos interesamos nada, ¿no? Artefactos, nada. Criatura, nada. Torre de Rafine, sí. Y ahora, en función de lo que haga él, pues, hacemos la inmovilización de las líneas místicas o no. Vale, partida súper complicada, realmente va a ser muy difícil que podamos ganar en esta partida. Se descarta tierra, ¿vale? Tiene 3 fichas de sangre que no necesita para ninguna otra cosa. Y parece que la mano le gustaba, o sea, debe de tener 5 cartas buenas o 4, al menos ahora mismo. Y yo creo que le voy a matar el cosechado. Ya sé que no es lo mejor del mundo, pero mira, mientras Teferi siga vivo... Además, si eventualmente el rival vuelve a tirar otro invoque a la desesperación, que llevará 4 en el mazo, podemos sacrificar esta inmovilización de la línea mística para que recupere un cosechado de edemos que es bastante peor que recupere una fábula del rompe espejos. Vale, se sigue descartando tierras y una mente errante. Mira, esta no me la esperaba, es una carta que se juega muy poquitito. Y fábula del rompe espejos, guau. Guau, este turno sí ha sido duro. Podemos jugar tierra y lluvia de recuerdos o podemos hacer el menos 2 de Teferi y ver qué encontramos, que puede ser algo bueno. Venga, vamos a arriesgarnos aquí un poquitito. De hecho, podemos hacer el menos 2 de Teferi y además lo otro, ¿no? No son buenas. Este codice va a ser muy lento, pero mira, me lo voy a quedar y dejaremos morir el Teferi. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, pues juego tierra, juego códice. Nos quedan 2 de maná y robar ahora en mi fase principal. Bueno, vamos a robar. Lo bueno es que esto a partir de aquí ya es una carta gratis extra por turno, no es la peor del mundo, la verdad. Y nos quedan solamente 12 de vida, va a morir el Teferi, viene el Kikiyiki, guau, otra tierra. Vale. Vale. Vale, se descarta tierra y removal. Le quedan 27 cartas en el mazo. Esta partida nos rompe el artefacto con un irosinar, qué duro. Yo ya estaba pensando que íbamos a robar cartas ahí como quisiéramos, ¿no? Bueno, pues bajamos a 10 de vida, siguiente turno viene Kikiyiki combinado con esto, es una locura. Otro Kikiyiki más y un Teferi. No es la carta que quieres que nos mata el siguiente turno, ¿eh? Pegar ese y nos quedamos a 4. Estamos casi muertos. Tiene mana infinito y además puede tener contra hechizos, ¿no? Vale, dos cartas, ¿de acuerdo? El confinamiento puede ser importante. El confinamiento de todas maneras, la verdad es que no mata casi nada. Creo que necesitamos dos Removals. Bueno, mata los dos tokens los dos que me están preocupando. Me ha quedado donde poner las armas. Esto cuesta 3. A ver, quizás las cartas que cuestan 1 sean una buena opción. Podemos dejar el 2-1 Vuela y con esto matar los tokens. Quería las cartas baratas, pero bueno, tierra de turno, girada. De acuerdo. Va a tener en mano lo que necesite. Hay que matar, supongo que el kikiyiki con el de poner las armas y con esto los tokens y se queda con la mente errante que es la que vamos a dejar viva pues porque pega menos pero luego viene otro kikiyiki más. Pero bueno, es un problema de mi yo del futuro. El problema es qué contra hechizos tendrá y cuántos. Vale, nada, invocar la desesperación, sacrificamos ese encantamiento y ya morimos. Bueno, una lástima. No hemos podido hacer prácticamente nada contra ese mazo. Quizás sea el peor emparejamiento posible si lo pensáis bien, ¿no? Porque lleva lo mismo que nosotros pero sí lleva criaturas y cartas más peligrosas para nosotros. Bueno, vamos a jugar alguna partida más. A ver, yo creo que este mazo vamos a ir bastante bien en general. Este mazo, aunque hemos perdido la primera partida, creo que es un mazo muy bueno contra mazos agresivos. Ahora vamos a ver si nos salen mazos agresivos. Y como el metajuego está lleno de mazos agresivos en estándar, al mejor de una partida, creo que es una muy buena elección. Vamos a ver si nos salen alguno y nos quedamos con buena sensación. Porque esta primera partida la verdad es que ha sido muy frustrante. Hemos estado siempre contra las cuerdas todo el rato. Vale, removal contra hechizo, teferi, demasiado maná, pero bueno, es un mazo que abusa de tierras que necesita las tierras, así que tampoco es lo peor del mundo. Y tenemos un neiganjo que podemos utilizar si un rival juega mazo agresivo. Así que venga, salimos con tierra girada y cuenta como llanura, por cierto, importante que no lo he dicho, esto es por cada llanura en juego, ¿vale? Y esto cuenta como llanura. Así que te sirve y el rival juega, no puede ser. No puede ser otro mazo igual que el que antes es una Grixis midrange. Bueno, ¿creéis que podemos ganar a una Grixis midrange? Antes nos pegó una paliza bastante grande. Yo creo que si tenemos la suerte de poder meter en mesa un planeswalker podría llegar a ganar la partida. Solo un planeswalker y luego poder protegerlo con un disipar podríamos llegar a ganar la partida. Destruye bancos criminal. Pues mira, se lo voy a contrarrestar. ¿Por qué gastas un disipar en un destrabancos criminal? Porque esta carta puede marcar mucho la diferencia en este tipo de emparejamientos. Evidentemente, el más que sí, contra un mazo de control como el suyo o bueno, midrange, pero te robas tres anticriaturas son tres cartas muertas. Vale, vamos a por ello. Estar loco, sí. Pero si esto entra, si no tiene contrachizo ahora, es media partida, ¿eh? Por eso hay que hacerlo. Bueno, necesitaríamos que no tuviese contrachizo ni un removal para matarlo. Pero podría ser que no lo tuviese, ¿no? Ojo. Voy a empezar robando cartas. Vamos a empezar robando cartas. El token no va a ir a ningún lado, ¿vale? El token, según lo juegues, te lo va a matar porque es una Griggs Smith range y lleva muchísimo anticriaturas. Así que roba cartas con este Teferi y genera un problema con este Teferi. El token 2-2 le iba a ser irrelevante. A él prefiero robar una carta y listo. Mira, pone dos tokens, uno, uno. Vale, robamos carta, contador ahí. O sea, va a intentar matarnos el Teferi atacando al Teferi. Bien, necesitaríamos robar cartas. Podemos incluso ciclar la torre de Rafine para robar una carta extra. Vale, nos lo baja a tres. Cuidadito que no nos lo pueda matar. ¿Puedo llevar alguna chispa que haga tres? Vale, otra criaturilla. La cual mataremos ahora. No es un gran problema. Bien. De hecho, podemos matar lo que queramos, ¿no? Prácticamente. Vamos a robar carta. Creo que tenemos que jugar el Salón de Shander, ¿verdad? Para tener rojo y negro y entonces ya tendríamos los cinco colores. Tenemos llanuras, tenemos una, dos, tres. Tres llanuras tenemos. Venga, Salón de Shander, tierra girada. Con lo cual, podemos hacer de poner las armas sobre... Sí, pagaremos tres vidas, no pasa nada. Pero se lo exiliamos. Está bien, es una buena jugada. Y protegemos el Teferi, ¿vale? Yo diría... Me quedan dos de maná. Ah, vale, vamos a dejarlo con cinco contadores, ¿no? Vamos a ciclar una torre de Rafine. Está bien. Guardemos los removals buenos para más adelante, que nunca sabes cuándo los vas a poder necesitar. Y que pegue dos en dos sobre el Teferi no es un gran problema, ¿no? Lo que sí nos sobran son las tierras, así que robemos con las tierras, ¿no? Otro engullecarnes, ¿de acuerdo? Vamos a perder muchas vidas, pero tampoco es el mayor de los problemas. Mira, si me vengo de la partida anterior yo voy a estar bastante contento. Vale, dejamos que entre en dos de daño. Le queda una tierra azul-negra, o sea, no va a tirarle una chispa que haga tres daños con esa maná que tiene. Y sí, nos la jugamos en esa primera jugada que lo más normal es que te hubiese contrastado al Teferi o luego te lo hubiese matado o cualquier cosa. Pero mira, parece que nos ha salido bien la jugada. Hay que matar a este engullecarnes que además exiliarlo siempre es bueno. Podemos matarlo incluso ahora a final del turno con la inmovilización de las líneas místicas y aprovechar más el mana, ¿verdad? Pero mira, la inmovilización sirve contra cualquier tipo de permanente mientras que el de poner las armas no, así que gastaremos el de poner las armas. Vale, se le está yendo de las manos la partida al rival y se está dando cuenta porque estamos robando una carta extra por turno y eso es muchísima ventaja. Vale, jugamos playa desierta, deponemos las armas sobre el engullecarnes pirexiano, lógicamente, como ya hemos venido haciendo en los turnos anteriores. Y el Teferi sigue creciendo. Pagamos 3 vidas, bajamos a 14. No es un mazo agresivo el suyo, o sea, podemos bajar a 14 vidas, a 10, a 8. Y nada, pues damos turno. Ciclaremos otra vez Tierra de la Torre de Rafina, o sea, que el Teferi seguirá vivo. Podríamos llegar al 12 del Teferi en algún momento, en cuanto robemos muchas cartas, vale, tasador de cadáveres, ventaja de cartas para ti, no podemos evitarlo, de acuerdo. Ah, espera, 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 no, no, qué ventaja de cartas para él, no, porque las dos criaturas que le hemos matado fueron exiliadas, así que nada, esto es muy a la desesperada entonces para él. Dejamos que nos entre el daño, se queda con 4 contadores, ciclamos Torre de Rafina, tenemos los 5 tipos de Tierra Básica, o sea que no necesitamos más triumas, y aquí el rival es posible que se rinda después de ver otra Torre de Rafina, ya por desesperación, ¿no? voy a gastar una inmovilización de las líneas místicas porque no tenemos muchas otras formas de matar el tasador de cadáveres, ya sé que es posible que nos, como pasó antes, ¿no? con el invocar la desesperación que nos rompa esta inmovilización, pero bueno, le matamos ya el 3-3, aprovechamos el mana de este turno, ¿vale? correcto, y estaría genial robar cartas bien. Un Disipar me deja bastante más tranquilo, a ver qué nos da este Teferi, que ya se va a 7 contadores como mínimo, confinamiento temporal es la jugada de este turno, le matamos los 2 tokens 1-1, que llevan mucho rato molestando, esta carta no es buena contra él, ¿vale? pero es buena contra estos espíritus, así que, genial, y aquí sí que se va a rendir, ¿no? Oye, si ganamos la partida haciendo el menos 12 va a ser muy bonito, así que estoy deseando que llegue ese momento. Menos 12, el oponente objetivo elige un permanente que controla y lo regrese a su mano, pero luego todos los demás los barajan su mazo, así que adiós. Ya sabéis lo que hace el Kiki Jiki, así que solamos a contrarrestar directamente, y se rindió, ahí está, victoria, victoriosa, primera partida fue una derrota humillante contra Grixis Midrange, segunda partida ha sido una gran victoria contra Grixis Midrange, vamos a jugar en la tercera partida a ver si ganamos a un mazo agresivo, ¿vale? A ver si nos sale un mazo agresivo, yo creo que si no salimos nosotros nos va a costar mucho ganar los mazos agresivos, pero creo que saliendo nosotros podemos ganar fácilmente a la mayoría de los mazos agresivos, monorrojas agro, blancas azules de espíritus, de espíritus no de soldados, vamos a ver, vamos a ver, creo, a ver, por cierto, diréis, pero este mazo yo lo haría de otra manera, hacedlo de otra manera si queréis, porque creo que esta azul blanca se puede jugar de muchas formas distintas, pensad que estamos jugando la versión de encantamientos, podríamos decir, la versión de dominio, ¿no? Entonces, es una versión quizás un poco peculiar, pero mira, el de poner las armas contra mazos monorrojos agresivos y las particiones del alma contra ese tipo de mazos tampoco son malas, me gusta mucho Celestus, vamos a ir con tierra azul blanca girada de primer turno, tierra roja, azul y negra que ya nos va a dar los cinco colores en el segundo turno, es muy buena mano esta, muy buena, ¿por qué? Vale, monorrojo agresiva, saliendo él, si hace pollito pío de primer turno, tenemos una respuesta dentro de dos turnos para él, eso es lo malo, que no me gusta, pero bueno, si varita boldar en menos peligrosa, aunque hace el mismo daño, si lo pensáis, vale, salimos con esto, este segundo de poner las armas me alegra mucho el día, lanzabelo del monasterio, wow, wow, humano contra cacazar, vale, buf, vaya salidita que nos acaba de hacer aquí el oponente, estoy planteándome matarle las dos criaturas que tiene ya en mesa, pero mira, no lo voy a hacer, voy a jugar tierra girada este turno, si le vamos a matar la lanzabelo del monasterio porque porque es muy pesada, vale, porque va a hacer muchos daños todos los turnos, ahora va a meter una criatura en mesa que va a entrar con un contador más uno, más uno, pero el siguiente turno podemos hacer de poner las armas más partición del alma, lo que no me gusta es que sus permanentes si vuelven al juego hacen daño, vale, tanto la shibarita como los humanos, vale, no he jugado criatura, hemos tenido mucha suerte yo creo, vale, es el momento de tierra enderezada, Celestus, este Celestus nos va a dar la vida y este de poner las armas debería ir destinado a los kumano contra kakazán más que a la shibarita de Voldaren, por eso no lo estoy jugando, estoy dudando si jugarlo o no, pero es que es mucho daño, no lo vamos a jugar, no lo vamos a jugar pero no estoy nada contento, otra lanza verdura del monasterio, no, no nos sirven estos removals contra todo eso, bueno, hay un removal que si nos serviría pero no ha salido, el que exilia todos los permanentes de coste dos o menos, nos baja a cuatro de vida, con lo cual ya hemos perdido prácticamente, tres y dos, cinco, a ver, podríamos dejar que se hiciese de noche y jugar, es que no es suficiente la partición del alma, podemos hacer que se haga de noche con esto, pero solamente jugaríamos un hechizo, pagamos tres, tal, tierra, de poner las armas a algo, a algo, ojo, que tampoco estamos diciendo aquí una locura, cuatro de maná, cinco, podríamos matar, con cuatro de vida subimos a cinco, estamos muertos, vale, estamos muertos, voy a jugar tierra girada, date tierra girada, podríamos jugar tierra enderezada, dos y uno, tres y dos, cinco, no nos valdría, hay que jugar tierra girada, nos quedamos a uno de vida y matarle dos cosas con las particiones del alma, mira, esta es la carta que nos habría valido el turno anterior, pero no ha salido, voy a descartarme, venga va, la llanura, porque queremos todo lo demás, el disipar no nos sirve realmente, se, tal, podría haberme descartado al disipar, vale, entonces, le matamos, grabado de Kumano, ah, no, porque lo devuelve al juego, lo juega otra vez y me mata igualmente, pagando tres, lanzabuelo del monasterio, o sea, es decir, no morimos este turno, es lo que quiero decir, vamos a ver si lo rejuega o a ver qué rejuega o a ver si tiene una chispa en mal y nos mata directamente, estamos con dos de vida, vale, nos quedamos entonces a uno de vida, bien, problema, el siguiente turno viene lanzabuelo del monasterio y contra esa sí que no podemos hacer nada, podemos matarle todo literalmente, este confinamiento temporal del turno anterior nos habría servido, pero ahora ya es tarde, nos falta un mana enderezado además, hacemos esto, le matamos todo, lo malo es que es, despertéis de noche, podría, podríamos haber jugado el de poner las armas para que se hiciese de día y ganar una vida, pero, nada, buena partida, no hemos podido hacer mucho, no hemos podido hacer mucho, esta partida estaba perdida, no aguantabas aquí, aunque hubiésemos jugado este confinamiento temporal hace un par de turnos, habría sido exactamente lo mismo, bueno, pues, no me ha gustado mucho al final el mazo, sinceramente, esta azul blanca de control de dominio, pero bueno, ya sabéis que, ahora os comento, ya sabéis cómo funciona este canal, o sea, es decir, yo veo mazos, yo os los traigo, los jugamos, los comentamos, los analizamos y tratamos de mejorarlos o tratamos de comentar cómo hacer los mejores o, sobre todo, vemos la realidad, no, es decir, yo quiero traer todo tipo de mazos para que tengáis variedad y opciones de elección, no me importa ganar o perder las partidas, lo que sí que no hago, pues, es intentar simplemente jugar partidas, o sea, si juegas 10 partidas, al final acabas ganando 3 o 4 partidas con este mazo, grabar las 3 o 4 partidas que he ganado y subirlas y decir, mira qué mazo más bueno, montáoslo, porque estos mazos llevan muchas raras y muchas míticas y se gastan muchos comodines, mucho dinero, por tanto, y muchos recursos en montarlos, entonces, tampoco quiero que hagáis una idea equivocada o desfigurada de la realidad, o sea, es decir, el mazo no es muy bueno y no me importa luego decir, ah, pues este mazo no es bueno, no lo subo al canal, no, 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 estamos aquí para divertirnos y para disfrutarlo y para vivir magic, ¿no? Y este mazo quizás no sea el mejor del mundo, ¿vale? Pero quizás algunos saquéis una idea y decís, no, pues mira, yo le voy a hacer un par de cambios y acabas haciendo que funcione, o a lo mejor también estamos jugando tres o cuatro partidas, ¿no? Puedes tener mala suerte, también puedes tener buena suerte jugar cuatro partidas y ganar las cuatro seguidas aunque el mazo sea malo, esas cosas pasan, ¿vale? Pero siempre os lo aviso, mi sensación no es muy buena con este mazo, o sea, no quiero engañaros ni quiero que acabéis tirando el dinero a la basura, los recursos o los comodines a la basura, quiero que seáis conscientes de lo que estáis montando, por eso el mazo, creo que está divertido, si os gusta el control, se puede retocar seguramente cuatro partidas y ganar las cuatro, como digo, puede ser, pero quiero decir que lo importante es que no os quiero engañar y os muestro la realidad, pues juego tres o cuatro partidas, os las pongo y ya está, ¿y gano las cuatro? Pues ganamos las cuatro, ¿qué pierdo las cuatro? Pues pierdo las cuatro y lo haréis, ¿vale? Pero no quiero engañaros y no quiero que os llevéis a equívocos con los mazos que jugamos, lo importante es divertirse, es pasarlo bien, pero tampoco que tenemos nuestros recursos a la basura, aquí le he dado mil vueltas a esto porque llevo dos o tres vídeos seguidos en los que pierdo todas, o casi todas, vale, sí, ganamos alguna, pero perdiendo mucho y te quedas ahí con un mal sabor de boca pero luego piensas, no importa que no ganes, no es lo importante, lo importante es que ayudes a la comunidad, que seas un referente para la comunidad en ese sentido, no solamente traer el mazo bueno, cortar las partidas que ganas y decir, mira qué bueno soy, mira qué bueno es el mazo, no, eso es engañar a la gente, en Magic, todos más o menos tendemos a un 50% de victorias, ¿de acuerdo? La media de victorias es el 50%, sí, habrá gente que esté un poquito por encima del 50%, gente que esté un poquito para abajo del 50%, pero todos tendemos al 50% de win rate y es normal perder partidas, ¿vale? O sea, nadie gana todas, todo el mundo tiende a perder la mitad, más o menos, un poquito más quizás, un poquito menos quizás, pero siempre en torno a la mitad, así que bueno, ya digo, a lo mejor hace dos semanas subí cinco vídeos que gané tres partidas en todos y esta semana me toca perderlos, es la realidad, a mucha gente no le gusta la realidad, a mí la realidad me gusta, así que no quiero ocultárosla y quiero que os guste también, ¿vale? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.